Entonces ustedes lo que pedirían es que sus compañeros se hagan responsables de rehabilitar de rehabilitar sus locales. Como este compañero lo está rehabilitando, a poco se está cayendo su local y le va a dar mantenimiento para que lo acredite, lo ponga más bonito y demos un mejor servicio. Que no han sido conscientes los propietarios de arreglarlo. Realmente estamos mal acostumbrados que todo le regalen. De hecho, el gobierno no nos hizo los locales. Cada quien construyó como pudo. Ajá, este sí se ve más. Este sí se ve en buenas condiciones. Lo que pasa es que no se están arreglando, mira. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.